Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí por Mi Clan Media. Hoy toca reventar el episodio 2 de House of the Dragons, pero para reventar bien a gusto, vamos a saludar a mi amigo y compañero, Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Qué bien, güey. Como que para reventar bien a gusto, como si uno fuera el agresivo en este episodio. ¿Es porque estoy en el lado rojo? ¿Estás en el lado oscuro? ¿Es porque desaté mi foie y sale mi aura en el fondo? Yo soy todo bueno. Yo nunca digo ni negro, ni cosas así antiprogress, ni nada. Pues ni pedo. Nos va a tocar ser el policía malo en esta ocasión. Probablemente. Probablemente, si me llevo a acordar. No, no, todo bien, todo bien. Encanto de la vida estar de vuelta en Comic-Gram. El episodio no me gustó, entonces... ¿Te gustó? Más que preparado para reventar. Yo sentí que mejoró. Mejoró bastante, pero tengo que... Pero vas a reventar porque tú estás en el lado rojo. Sí, sí, sí. Entonces, nada, no me gustó. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo andas? Chido, chido. Ya ando bien alivianado de... Ya no me arde la piel ni nada. Ya no estás mudando de piel. Ya no, güey. Ya no soy lagarto ni de esas cosas. Víbora. Bueno, víbora siempre ha sido. Sí, víbora, sí. Pues por eso estamos aquí. Serpiente Marina. Hablando de... Hablando de negros. Ah, no, no. Uf, papá. Con pelo blanco. Con la punta blanca. No, bueno. Bueno. Este... Bueno, pues el gusto se rompe en... Eh, al cabo es 2020. Muchos géneros. Sí, y al cabo para eso están las nuevas políticas y guiones. Yet. Oye, pues vamos a empezar a platicar del episodio 2 de House of the Dragon. Eh, empieza el episodio... Fíjate que me gustó cómo empezó porque sí se veía... Vi como que un escaloncito en la cinematografía. Un escaloncito arriba. Cómo empieza con el alimentador de cangrejos se llama este personaje. Eh, que es experto torturador. Ajá. Bien hardcore. Pero, eh, el tipo de toma, el nivel de la toma... Más cinemática. Se me gustó. Sí, más... Ajá. Mejor producción. Ajá. Este, se vio muy chido. Entonces ya conocimos por fin un poquito... Un pinceladitas de ese que va a ser, en teoría, uno de los villanos de esta temporada. Es el malo. Es vado vadoso. Yo creo que es un villano como de transición. Ya. Este, antes del malo malo. Ok. Es que no sé si realmente aquí haya malos malos, güey. Pues son ellos, ¿no? Son ellos, son los mismos Targaryen. Son los mismos Targaryens. Este, y... Pues ya está empezando... Ahora sí que en House of the Dragon ya está empezando el... El juego de tronos. Ajá, sí. ¿Sí? Sí, sí. Prácticamente, prácticamente. Entonces, pues el episodio es un episodio más que nada de transición. Como la anterior. Bueno, la anterior era de presentación. La anterior era de presentación. Este, pues ya era como de transición. Es como para setear las expectativas. Imagino que en el siguiente episodio ya vamos a ver alguna batalla. Espero. Porque ya se están como que cosiendo bien los bandos. Ajá. Aquí ya tuvimos un conato. Conato de pelea. Ajá. Entonces tal vez ya en el próximo ya nos toque ver chingazos. Creo que hay que subirte tantito el volumen rollo. ¿A mí? Sí. Y me escucho un chingo. Ok, averigüe, averigüe. Ah, a lo mejor es el monitor. Ahí, averigüe. Porque te escucho lejitos cuando te alejas. Cuando me alejo. Pues tal vez. Tal vez porque me alejo. Ahí te escuchas. Sabroso. No, bien nada más. Sabroso. Ah, bien chingado. Es que estás del lado rojo ahora. Sí, sí, sí. Cierto, cierto, cierto. Bueno, ya sí, ya tuvimos un conato, pero eso es ya como a casi un cuartito de final del episodio. Aquí vemos en este episodio ya más, digo, más en forma los bandos, las intrigas, las traiciones que se empiezan a dar. Sí, sí. O que se van a dar. Ajá, si eres alguien así como yo, que no sabe nada, aquí es donde puedes empezar a poner atención. Ver los gestos que hacen los personajes, este, cómo se hablan, cómo no se hablan, cómo se voltean la cara, cómo no se ven, cómo se ven. Y aquí es donde dices, ah, ok, los chingazos van a ir por aquí, y por acá, y por acá. Porque sí va a haber chingazos. Por ejemplo, Corlys. Corlys, la serpiente marina. Tiene un muy buen gesto, güey, también, ofrecer a su hija de 12 años. Sí, bueno, no sé qué tan bueno sea para la agenda actual, para la agenda política actual. Está cabrón, pero, bueno, me imagino que en ese entonces era como que lo más normal también. En teoría sí, pero como quiera estaba bien hardcore, güey. Güey, pues el otro vato también ofreció a su vieja, a su hija, y tiene que, a la, a Lizette. A la, a Morrissette, ajá, a la misma Morrissette. A la, a Lizette Morrissette, Hightower. Vamos a revolver más a la gente, güey. No, a la, a Lizette Hightower, güey. Sí, pero ella es mayor de edad. ¿Mayor? Bueno, en teoría debe tener algunos 16 para arriba, güey. Como la Rhaenira. Ajá, sí, o sea, en los libros tiene alrededor de 15 años, güey. Ajá. Pero aquí para, este... Según los abuelos, ya, ya es mujer. Tataratataratatará. Ay, ella es mujer. Ya, ya, ya. Y según ellos también, por lo visto, porque... A eso les mandan. Pues... Pero bueno, antes de, de revolvernos más, empezamos con el... Con el crab feeder, del alimenta cangrejos. Ajá. Y luego hablan de la muerte de un güey, que si se murió a gusto, que si no se murió a gusto. Eso no lo entendí. ¿Cuál, güey? en casi enseguida que pasa la toma de los cangrejos, están ya es que la mesa ahí cuadrada y de que ah no, que sí que se murió un general espero que no se haya muerto Augusto de que no murió Augusto, espero que no haya sufrido en su muerte. Sí, es que era el líder de la Guardia Real y ese puesto se lo daban al que decíamos precisamente en el episodio anterior el peloncito este no recuerdo el nombre, se me va pero ese en los libros es muy poco mencionado, básicamente es una mención y ya, pero aquí le van a dar como que un poco más de protagonismo entonces ahora él es el Lord Comandante de la Guardia Real y ahí es donde no entendí muy bien que se decía en Valyrio en esa junta que es donde llega el Corlys y le dice oye es que ya este, sí, ¿cómo se llama? rajas yo por eso yo le puse el rajan rajas ¿quién? el de los cangrejos se llama rajan rajan en el crab feeder y yo le dije el rajas rajas el rajas rajas préstame la rajas préstame la raja este, como el Darius este, sí ah bueno, pasa eso y en el Lord Commander ajá, entonces nombran a este güey ahora y llega el Corlys a decirle, sé, este güey ya está invadiando los peldaños ¿cómo se llaman? ay, no sé peldaños de piedra peldaños de piedra que son una serie como de islotes que van alrededor bueno, no alrededor sino que cruzan el mar angosto el mar estrecho los free cities las ciudades libres ajá, que vienen a a esos ajá sacan a esos adan a esos a esos a esos a esos a aquellos a aquellos este que sí, que es no sé, es como que una bola de piratas como que una bola de anarquista no, son tres, como tres puertos que son los que es como un trubinato o algo así que son los que controlan eso entonces no esos o sea controlan ese paso controlan ese paso este que pues para el comercio el que controle esos islotes la perra pues tiene tiene mucha ventaja en el comercio pues sí, es como que la aduana ajá entonces es el donde está la casa de Corlys o sea su castillo y todo ese rollo está muy cerca de ahí entonces él ve muy cerca ese pedo y y pues tiene pues no miedo en sí sino que eh güey o sea yo estoy ahí soy la familia somos la familia más poderosa más ricos hay que recordar que en este momento ellos son más ricos que incluso que los que los Lannister ajá o sea son los más poderosos y la mitad de la flota es de ellos este del reino es de ellos o sea son una familia muy poderosa además de que son este descendientes directos de Valyria ajá por eso por eso el agua oxigenada en la cabeza exactamente eh entonces si cae él pues se van a chingar al reino luego porque ya están ahí en la entrada ajá eh pero pues el rey Viserys es muy como su tío muy pasmado ajá había tenido una un un reinado largo y pacífico él quiere seguir con eso entonces le tiene miedo a las a la guerra a la guerra conflictos pues sí porque no los vivió y es lo que nos pasó a los milenials no lo vivimos no sabemos qué pedo con los chingazos y por eso todo creemos que es fácil ajá se les hace fácil el chavo se me hace fácil porque pues como a mí no me te quedan los chingazos nada no es cierto sí tuve chingazos pero de la jefa nada más nada más chanclazos sin tu manazos lo de ley lo de ley con la vida mojada y todo el pedo ah no de buena tampoco tanto tampoco tanto sí no no es de milenial no pinche baby baby boom oye pues pues entonces tiene pues este esta onda de de querer tomar cartas en el asunto y sabes que me gustó en esa escena que se empiezan a notar que era lo que nos quejábamos del episodio anterior que no se veía como que el carácter el carácter de los personajes que se veían muy tibios que se veían muy equis y aquí se nota más el carácter del Corlys reclamando de que wey que chingados o sea si eres mi rey pero yo soy la mitad de tu flota y soy de los más ricos y soy además familia porque él está casado está casado con reinis ajá con la reina que nunca fue reina ajá de queen that never was ajá este y se le nota más el carácter que dijimos desde el inicio desde el episodio anterior es el único wey que que tú que se veía que que tenía carácter formado ya ajá machín como un comandante de flotilla pero también a la mano del rey al high tower también se le empieza a notar más lo 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 de serpiente lo sneaky sabes que que en el episodio pasado decíamos que que él era como oportunista sí pero que él lo queríamos o yo decía que me hubiera gustado verlo en un rol más tipo tywin lannister pero viendo ya en este segundo episodio y haciendo un poco retrospectiva es más un little finger ándale exactamente no le llega la neta al carisma de de los actores de en game of thrones por lo menos todavía todavía no o sea sigo sin 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 engancharme con un personaje que ah este es mi gallo en game of thrones todos teníamos un gallo sí cantado igual te lo iban matando cada rato tenías que cambiar de gallo qué pasó güey neta güey todos morían güey te tenías que quedar con el piche johnson bueno pues ya me quedo con el piche sí pues güey lo matan ajá y cómo quedas lo matan lo reviven pero cómo quedas lo matan lo matan y no le quitan la vida aparte o sea se lo se la semi quitan como el güey que le mochan el pito al tirion no tirion greillo ándale grey 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 ese güey el eunuco ese ajá uno de los doce eunucos ah sí porque el otro el soplas el soplas uff alguien se cayó mataron un chirigüillo este no sé si lo hayan escuchado pero pero aquí sonó como que no sé si alguien se cayó aquí el segundo piso o algo ojalá no haya quedado arriba de mi carro güey ay ya ni modo bueno tienes seguro menos mal este pero así te digo o sea me gustó que se notó un poco más la actitud sí medio culerilla del güey de que ah pues este vato sí se ve que va a estar de que a punto de estar chingando sí es como hecho como que gritos sí no sé si ha pasado algún accidente probablemente pasó un dragón a ver ya vi a ver a Adrián y Adrián nos dice producción producción nos va a pasar el chisme si ocupamos ambulancia o algo este por lo pronto no estás en lo nuestro el show debe continuar el show más gone un vato y descalabrado pidiendo ayuda mientras no me lo pide a mí no hay pedo bueno volviendo al sexo digo al episodio te íbamos en que el el güey este el Otto ah sí el Hightower Otto Hightower estabas viendo como que un poquito lo estabas viendo como que empieza a desarrollar a desarrollar más pone un alto al Corlys de que a ver güey o sea que no porque estés aquí significa que puedes hablar con muchos huevos a tu rey a fin de cuentas sigue siendo tu rey y tú eres un es que el Otto es uno de los amigos de 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 Viserys del rey es uno de los amigos personales pero en teoría bueno en el libro se supone que el Corlys también es muy buen amigo era o es muy buen amigo de él pues sí está partiendo la prima pues me imagino que si tienes que ser amigo para conocerla mínimo pues sí tuviste que haber sido amigo mínimo para que te la presentara exacto bueno pero ahí en ese tiempo bueno en ese tiempo en ese universo no sé no todo era político todo era político todo era arreglado como decía la la mamá la mamá la mamá de la hija la mamá de la hija del papá güey y mis 50 mil pesos que cuéntale ahí cuéntale esa misma que les dice nuestro jale aquí nuestro campo de batalla güey es parir parir este y de hecho si si lo ves otra vez oye güey pues termina descuartizada prácticamente o sea como en una batalla o una guerra la tasajearon literalmente para sacar a un niño que vivió un día el heredero heredero por un día por un día bueno volviendo pues si si se ve un poquito mejor sabes que no güey no no yo lo sigo viendo bastante un personaje bastante pasivo si es un personaje que se quiere mover entre las sombras como quien dice manipulador si dando su apariencia de ser alguien muy tranquilo buen amigo leal y ese y ese como el buen consejero ajá sí como un analista no sé si alguien confiable quiere navegar con esa bandera nosotros sabemos que obviamente pues no y los que no hemos leído el libro también lo sabemos que no pero a mí me sigue pareciendo un personaje muy como te digo muy flojo yo sigo lo sigo viendo muy flojo creo que hay otros personajes que si reafirman un poquito más y desarrollan un poco más como después vemos al mismo Daemon la misma Reineris ajá sí también yo creo que mejoró mejoró bastante en este episodio la Alison Morrison la siento pasivona todavía yo creo que al rato si va a dar un giro porque después en unos trailers te acuerdas no sé si viste que en unos trailers ella con la daga de Acero Valyrio este trata de de darle a a Reineris no este salen los trailers ya se me olvidó no bueno te comento sale o sea están como que o sea en un salón o algo así y como que hay una discusión y esta agarra la daga y le quiere dar obviamente no le da entonces yo creo que ella sí va a tener un giro sí se ve perrilla aparte ella va a tener un giro este además como se ve oprimida por el papá ajá en algún momento ya que ella tenga el poder va a tener rebeldía y se va a desatar entonces yo ahí sí le estoy dando el beneficio de la duda sí ella se ve que va a ser perruchilla este y bueno continúo con el capítulo bueno perdón los personajes en el capítulo sí se vieron algún tipo algunos sí mejoraron empezamos ya a ver las intrigas y cómo se va el teje y maneje por dónde va una cosa que se ve que es clave las heridas del rey por el bien hardcore que pego con el dedo yo ni sabía que tenía un pinche dedo pero es que en el episodio anterior cuando él le dice a Daemon que se vea la chingada él se corta en el trono ¿te acuerdas? sí, sí, sí entonces esa herida dicen dicen que cuando el trono de hierro ve a alguien que no es digno empieza a cortarlo y pues como pues tiene sangre de él batalla pues se te van infectando las heridas entonces la primera herida que habíamos visto en la espalda probablemente también fue de eso no, es de eso de hecho acuérdate ahí dicen de que es que fue en el trono se me olvidó ajá que tiene su porqué es que un rey nunca debe estar cómodo para no dormirse sus laureles y que vengan y pum te chingan como no soy rey normalmente esos esos refranes yo soy el rey de mi casa los aimá tu mami sí que te lo dice todos los perros días a ver si te lo crees de hecho te supone que el significado de mi apellido es sangre Miguel sangre medio él supone sí te ves medio sangrón sí a huevo tu apellido se llama leche cortada ¿verdad güey? porque medio medio agrio no entendí agrio sí por agrio este bueno después estaría chido a lo mejor poner nuestras investigar de nuestras familias estaría chido a ver que estos salieron y escudos y la familia y todo ese pedo estaría chido se supone que mi familia sí tiene todo ese rollo pero pues yo desconozco me vale madre entonces yo también desconozco sí pero bueno vida en México cabrones así es ¿qué otro personaje? fíjate que los de la corte en los libros son un poquito más importantes pero ahorita han sido muy muy irrelevantes no han hecho nada ¿quiénes son los de la corte? ¿los otros tres güeyes? el de la moneda el maestro el de la moneda este el de la moneda el gran maestro ¿es el mismo? el sacerdote que se ve así es el gran maestro ¿y el otro güey que está ahí cerca de él? es el de la moneda ¿y el otro güey que está lejos de él? es de la otra moneda es que la moneda tiene dos lados güey ah no bueno mira todos los días aprendemos algo nuevo aquí ay güey es que si nos vieran en vivo güey los chistes que nos aventamos de papá güey más o menos de papanatas güey este no no me acuerdo así de así de relevantes son esos güeyes en la serie el de la moneda sí porque ese güey había servido durante prácticamente todo el periodo del del hijo del papá del papá güey del Yahaeris este después fue con ya con Yahaeris es según yo eh igual y me equivoco hay ya saben todos los errores nos los ponen en los comentarios sabemos que ustedes raza son hay fans bien hardcore de Game of Thrones y saben más que nosotros nosotros hablamos por hablar prácticamente lo que no nos gusta y lo que nos gusta y a mí me gusta a mí no me gusta pero saludos 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 eh bueno de ahí de ahí pasamos ya a la porque ya ves que le dice que no van a tomar cartas en el asunto todavía el rey le dice a Corlys entonces salen de ahí después él tiene una junta con Corlys y la esposa eso inmediatamente después ajá ah ok no me acuerdo sí y le dicen oye pues te ocupamos un heredero hay que ponerle de título pancho el qué no el podcast güey heredero es que se me alengo la traga con el con el con la coca con el hielo es lo mismo es blanco el ice y le trae la propuesta que de hecho todo el mundo le aconseja que tome esa esa propuesta como como válida como buena que es que Corlys y la prima que se la rima le proponen que se case con la hija pero le dice pero es que es una niña y luego lo vemos y es una niña de 12 años y los vemos caminar porque dice bueno déjame conocerla y los papás sobre todo la prima le dice le vas a decir esto a tu tío bueno no a tu tío sino al rey más bien el Corlys le dice de que tú le vas a decir que vas a hacer lo mejor posible que le vas a dar muchos hijos pero eso lo dice la niña la mamá le dice que le diga eso al rey según yo porque le dice que eso te lo dijo tu papá verdad y la niña de que a la verga ya me descubrieron o tus padres y de que que te dijo tu mamá y de que mi mamá dijo que no me tenía que acostar hasta los 14 es como que pues ya a los 14 bueno o sea a los 14 ya funciona el aparato si eres una mujer pero no mames pero no mames no mames o sea estamos de acuerdo que eran otros tiempos estamos de acuerdo que eran otros tiempos y nosotros mismos lo hemos dicho mira nosotros somos de otros tiempos bueno es en otro universo o no sé porque pero no es en nuestro mundo pero aún así no mames no también está en nuestro mundo ahí están las piches usos y costumbres del sur saludo para toda la gente del sur yo digo del sur pero de la ciudad y aún así te quedas como que no mames o sea por más usos y costumbres por más época que haya sido y por más universo está cabrón como que era así te sorprende al menos yo sí me quedé como que a lo chingado sí sí porque sí se ve bien morrilla sí bien cabrón lo que sí me gustó fue el pelazo el pelazo que traía la peluca se le veía con madre así tipo María Antonieta fabulosa sí me gustó que se el tipo de tomas abiertas y por atrás por fin vemos un escenario real un jardín real no es ideal pero me gustó porque sí te da la perspectiva de lo que están hablando y de lo que estamos viendo y de que o sea este es un señor la diferencia y que obviamente y que obviamente él no quiere estar con una niña porque para él no es correcto entonces al final agarra una mujer jovencita tampoco es correcto pero es pero es como que dices ay cabrón o sea bueno esta por lo menos dentro de lo menos peor dentro de lo malo lo menos peor sí porque él está prácticamente obligado a casarse y es lo que se espera de él se vuelve a casar para que pueda tener una descendencia que continúe el linaje el linaje de real real sacaron no el de mentiras sino el real ajá pero tío me gustó el tipo de Thomas porque te da esa perspectiva de lo que él está viendo prácticamente la niña y él y que realmente los dos están incómodos sí o sea porque es como que verga o sea mis papás me mandaron con un roco güey qué pedo güey y el señor es como que no mames güey qué es esto güey o sea qué enfermedad es esta y quién se le ocurre pero el tipo de Thomas te digo me gustó porque si te alcanza a dar esa perspectiva sí definitivamente este y bueno después de ahí viene que está Rhaenys Rhaenyra Rhaenyra está viendo desde un como balcón ah sí con Rhaenys con Rhaenys y ahí pues tiene una como conversación un poquito pues cobrarle para ponerle los pies sobre la tierra acertada sí bastante acertada este puedes un armamón pero le está diciendo el pedo güey así como la jefa como la jefa le dijo de que güey pues nuestro papel es prácticamente venir a parir morros así la la tía de que güey pues te gusta o no güey tu papá tiene que seguir produciendo chamacos güey y quién mejor que ella porque ella estuvo en una posición muy similar a la de ella que realmente ella era la candidata principal en su momento pero por el hecho de ser mujer chingaste pues chingaste y como se cumplió con la agenda ah no eso era esa es la época este había que cumplir con la gente de aquella época que pues eras mujer te chingabas ajá sí así era en ese entonces en ese universo en ese universo aquí no aquí como quieras puedes aquí sí aquí tú puedes ser lo que tú quieras sí como dice barbie barbie ser lo que tú quieras ser ser lo que tú quieras ser y bueno entonces ya pasamos de ese momento incómodo y de las dos que perdón incómodo por el viseris y leina lina la morrilla creo que es leina lina no me acuerdo cómo se llama linda no definitivamente no pero la linda sí la linda sí y el momento te digo acertado para mí acertado como tú bien dices es un momento donde pone los pies en la tierra a Rhaenyra y de que güey pues va a seguir pariendo chamacos uno muy probablemente va a ser vato y te va a quitar tu oportunidad del trono que de hecho en los libros pues así pasa prácticamente y Rhaenyra le dice que no pero yo voy a cambiar esas madres y de que güey pues realmente espero que lo puedas cambiar porque a mí me dieron la oportunidad y me chingaron así es pero bien 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 digo bien ahí y aparte sobre todo me mama que las tomas son más reales que era lo que critiqué del primer episodio que muchas tomas falsas ya en escenarios lo que te decía al inicio de que yo sentí que mejoró bastante la cinematografía porque estamos viendo más que nada escenarios no estábamos viendo hasta salvo un par de escenas ya el dragón bueno claro ya no ven dragones pero aquí pues todo es en locación y muy bien como siempre los vestuarios ufa pasadísimos pasadísimos muy bien los vestuarios sí 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 los escenarios también muy bien se sienten que los puedes tocar y son que van a estar ahí de época que puedes ir a visitar y que ya no mames aquí fue donde grabaron exacto tal parte de Hot sí sí entendí de Hot no bueno probablemente va a pasar pero de Hot de Star Wars ¿qué dijiste? de Hot de Star Wars no de Hot no H-O-T-D el otro es H-U-T-T ¿y qué diferencia hay? pues una metiga o muchas no sé no sé cómo se va a poner la serie bueno por ahí el comentario que te puse hace rato de que qué buena química ah sí máximo saludo para para la la madre patria ajá para no recuerdo el nombre lo voy a lo vi hace rato y lo acabamos de ver pero un un compadito de España un compadito de España saludos así es que dice que buena química y que ocupamos ¿qué? como 20 mil suscriptores y no sé qué que ya los quiere ya para que a ver si no se arrepiente con estos chistes sí va a ver estos chistes ahora y decir no ocupamos pero que los cancelen bueno volviendo a la metida al todavía no todavía no volviendo fue de vez de que corte bruto básicamente están otra vez en la corte y llegan a decirles al rey y al a la corte o como era este el consejo que daimon llegó se robó un huevo dragón y que se va a casar pero está de que con el viseris con la alicet se me olvidó el pinche nombre ah sí que le está enseñando ahí de que ah espérame se nos olvidó también este ya tenemos intro bueno chingazo que eso no ha pasado bueno está con la maqueta está con la maqueta que prácticamente la maqueta del intro que por ahí este nos pasaron un video este mi guitarrista el misa máximo respeto para mi guitarrista que nos pasó un video de que bueno nos puedes explicar que son todos los pinches iconitos que salen en en el intro porque el primerito primerito es la corona del ya eres sí déjame sacar mi máquina de escribir invisible ajá donde para apuntar todos esos comentarios que me valen un kilo este no son si mal no recuerdo pero investigo y son como que los escudos son los escudos de los reyes anteriores todos son de los reyes anteriores se supone bueno pero igual no estoy completamente seguro déjame déjame checarlo y te confirmo para el próximo episodio ya ya lo traemos bien sí pero teóricamente si mal no recuerdo es eso los escudos de los reyes anteriores este chido que es toda la sangre como que derramada o asemejando a la sangre derramada que se va a derramar que va en camino ajá de que para mantener la corona o como se obtuvo la corona como van a perder la corona me gustó que sea un río de sangre que termina desembocándose en el en el escudo de los de los Targaryen de los Targaryen sí también por ahí se ve de fondo como que otros escudos azules probablemente el de la serpiente marina el de Corlys pero igual pues como nos lo pasaron muy en corto lo que pasa es que después en la división después va a ser creo que rojos y azules o no verdes y rojos este y así y así les decían en las calles no se me fueron los colores este y por eso estamos poniendo colores chale chale bueno pero tú eres el malo hoy sí porque estás de aquel lado así es y yo estoy diciendo los chistes malos bueno es que una cosa no tiene nada que ver con la otra pero bueno pues sí es y como a lo que íbamos con el intro que está el el rey con con la Alicet enseñándole y su maquetita y que la chingada contándole como que era la historia de que no pues que mira que se fundó en un volcancito y que la chingada que ahí yo me quedé pensando de cuánto perro frío ha de hacer para que traigan de que tanto pinche ropa güey y haya fundado en un volcán entonces ajá ahí sí estuvo chido porque nos dan un poquito más información de de valyria este que había que había como mil dragones entonces imagínate que tapaban el mar o algo así o sea me hubiera gustado ver ese pedo a mí sí fíjate hubiera estado chingón ver esas últimas épocas de valyria y como los targaryen salen de ahí güey de valyria o sea porque era la ciudad más avanzada ahí manejaban que era la los magia de sangre y que del volcán tomaban su poder los los magos los magos y ese rollo entonces estaría chido eso sí me interesaría con suerte la próxima serie sea todavía más para atrás que 380 380 años en el pasado este no o sea imagínate ver los dragones en su apogeo y todo todo el la parte militar este porque ellos están del otro lado del mar estrés o sea del otro lado de western están en en esos están en esos este entonces ellos tenían la capacidad de conquistar todo todo esos y western o sea no lo hicieron porque pues les valía madre me imagino es como que a que hueva nosotros sabemos que podemos la clásica yo sé quién soy estoy seguro de mí mismo me vale madre me vale madre aquí estoy a toda madre mi volcancito mi poder mis dragoncitos el que quiera se lo comen los dragones entonces hubiera estado me gustaría pero pues me imagino que como todos los estudios de cgi los quebró marvel como que pues ya no había nadie que quisiera jalar para para hacer diez mil dragones en cgi no y que los tienes que hacer diferentes todo aparte está pero bueno volviendo volvemos al que está con la morra ahí que le está enseñando la maquetita de de dungeons and dragons y se le cae justamente un dragoncito de que a la chingada se me cayó mi dragoncito y luego la morra le regala a otro dragoncito es el mismo pero acuérdate que se lo lleve a los mamposteros para que lo repararan y el wey dice que mira si me quiere es la elegida es la elegida de que me puso atención si la quiero prácticamente con cualquier hombre me puso atención si la quiero y luego ya llega el papá llega la mano del rey y le dice vato hay una junta urgente porque estaba la madre pero que pasó de que no no pues ven a ver el pedo y ya va y le dicen de que vato tu carnal anda cagando tu carnal anda cagando anda bien pedo y se robó un dragón y se va a casar con una piruja prácticamente si es como cuando la estás cagando un sábado viernes cualquiera te robas el carro y vas a punto de casarte con una piruja yo lo entiendo agarras a las vegas y ching su madre ya lo entiendo cuántas veces lo has hecho ya perdí la cuenta este pero si le está chido que Rhaenyra como que se olvida de que están teniendo una junta real más bien yo siento que como ella es la heredera o se siente así quiere ya participar y no la están cagando el pedo es así y en el episodio anterior igual ella quiere meter su cuchara pero pero esto lo sentí más visceral porque habla en valirio entonces es como que wey que piche huevo se robó me imagino que ella de contar que pues no tenemos como que mucho de donde elegir y yo ya había separado uno para mi carnalito que fue heredero por un día entonces que cuántos pueden faltar de que wey que piche huevo se robó y si fue ese lo va a partir su madre exacto y pues si le dice el vato X no pues si es ese y pues si ahí mismo como que el viscerio también dice no pues si se pasó de real yo mismo le voy a poner sus chingazos y pero pues volveamos a lo mismo de que pues nada más son él Rhaenyra y la prima que tienen la sangre real o el linaje principal entonces es como que el el loto le dice que a ver wey pues o sea si está bien pero no mames espérame la hija del Corlys y la Rhaenys le dice acuérdate que le dice y la sangre seguiría siendo real porque ella es hija de una Targaryen y un Velaryon o sea es como que wey que sangre más fuerte quieres wey si tienes las dos de las únicas dos casas que vienen de Valyria las únicas dos casas reales pero pues el vato calientón se le calienta dijo no no quiero esperar a que cumpla 14 no mames ya me agarró ya me agarró una 16 20 y ya si 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 entonces pues ya el Viserys quiere irle a partir la madre pero le dice el loto no dame chance yo voy y se la parto ah porque se había llevado llevado las capas doradas entonces ya tiene su mini ejército ya está atrincherado en Castillo Rock no Stonebridge porque Castillo y Rock es el de los Lannister este es Roca Dragón algo así si Roca Dragón creo que si es ya la ponen en los comentarios ya la estamos cagando y si no la cagamos pues también no la pongan bueno van van allá que ahí es el lugar ancestral de los Targaryen si y bueno ya van van en el caminito este de escaleras que lo vemos por primera vez en Game of Thrones cuando va Jon Snow con el Sir Davos a reunirse con Daenerys y pasa un dragón este entonces aquí es algo similar como que referencia como que entendí la referencia ya se van a partir la madre bueno llegan Otto el gran maestro y el caballerito nuevo que acaban de elegir Reynira y bueno y Carlton no me acuerdo cótex no sé perdón bueno llegan con con la guardia real se topan con ya con Damon y sus capas doradas y su vieja que en los libros ella este es blanca y le dicen la el gusano blanco pues aquí no está tan prieta más como oriental no sé qué tanto no güey no sé si aprieta me imagino que no mucho para lo que se dedicaba pero es como más como oriental y ella tiene su buena historia también porque después llega a ser de que consejera de Reinerys cuando vivía reina y todo el pedo bueno está este y y si tiene iba a tener un hijo con este güey y la chingada bueno ya conforme vaya avanzando les platico más ahorita ahorita es mucho spoiler y y hay raza que es como como yo que le gusta más ver las películas y series y les vas adelantando porque en el libro va de tal manera y después es como que güey chingado o sea estoy esperando que salga eso y lo cambian o es igual ya no voy a dar tanto spoiler pero si se muere el final este trinity trinity se muere el final ay que triste pero luego la reviven ajá y luego es la elegida ah si porque como dices tú la coloreo en la color agenda mi a matrix ah perdón era otra otra película otra saga oye pues ya están ya se van a enfrentar y trae este el huevo del dragón en las manos y les dice que es que se va a casar va a tener un hijo un heredero real ajá y como lo manda la tradición él se puede casar con la segunda esposa y pues agarra a esta vieja cosa que vemos ahí que era puro pedo era para calentar al carnal para calentar la cabeza al carnal y a ver que hacía y en eso cuando sacanle las espadas pues sale el dragón sale rey nira bueno sale primero el de él el de él y estos weyes de que por eso guardamos las armas y tranquilo y pedo pero llega rey nira con su dragón y es como que el wey piensa que no este pedo ya va a escalar muy cabrón mejor además el vato siente algo por la sobrina como que si le tienen cariño este porque ella le dice ya vine ya vine o sea yo soy la heredera y yo soy el el main problem ajá mátame ajá y él dice si no te quiero quitar la vida pero te quiero matar probablemente como a como está este y de hecho pues todos sabemos que bueno la mayoría sabemos que si pasa yo si eh te da una me sorprende si se casan tienen hijos y sus hijos uno el final pues ya queda de rey very good spoiler alert spoiler alert dije que yo no iba a dar spoiler wey pero bueno eh pues pasa este pedo entonces el wey dice este pedo ya va a escalar mucho eh ahí te va el el huevo se lo tira y es como que o sea estamos de acuerdo que los huevos de dragón son una madre dura que no es cualquier chingadera que como que no se va a romper tan fácil pero así se la avienta así como que órale ah descáchalo wey ajá sí está medio hardcore pero está chido me gustó como que era el decorado del huevo así que negro con escama se ve bastante chido es como que ah ese wey va a ser hardcore ok y y bueno entonces ahí es donde vemos un poco más desarrollo del carácter de ella ajá que sí tiene carácter que sí que sí tiene su su caracterillo ajá ajá todavía no lo vemos completamente sigue siendo joven sí bueno pero así como decíamos de la Allison que se ve que es así perrilla esta también se ve que va a ser cabrón sí tiene la cara que va a ser perrilla también aunque acuérdate que va a haber saltos de tiempo y va a haber cambios de actores entonces creo que ella la van a cambiar por otra actriz mayor pues sí me imagino este y se va a sentir raro hay que ver cómo funciona eso porque puede que digas bueno es que como ella es la protagonista básicamente pues te empiezas como que cariñar un poco y luego te la cambian es como puta madre ya huevo de que yo era tú quién eres este pues vamos a ver cómo les funciona eso hay que ver ajá todavía no pasa ajá mientras tanto estamos este me gustó esa escena de los dragones o sea me gustó que no se vieron tan falsos me gustó que está como que bien hecho el CGI y me gustó mucho cuando aterriza sobre los como que pasamanos del del paso la pared ajá este me parece que se ve bastante chido y sobre todo la escena de los dos armies como que se están así encontradas en el puentecito se ve chido o sea la producción gastaron en trajes en un chingo de armaduras en un chingo de espadas si la producción muy bien muy bien en este en este episodio no sé si se lo llevaron bien cabrón si yo lo que más disfruto de Game of Thrones y ahora House of the Dragon es las escenografías el vestuario lo que es la producción porque a veces la narrativa no no es tan buena a veces los diálogos tampoco me parecen tan buenos y tan profundos pero a mí me gusta mucho me llama mucho la atención la cuestión técnica y en eso sí no ha fallado para nada podemos decir que a veces las actuaciones pero muchas veces es por el guión entonces el guión dice que debes de decir estas cosas y de tal forma y a veces no les ayuda a los actores para sus personajes muchas veces no tienen la libertad de improvisar aparte en esta ocasión como es tan marcado las líneas no creo que se vería tan chido alguna improvisación no creo y eso hace que a veces lo veas un poquito rígido los diálogos muy puntuales y que no dejen salir ese ese carácter que decimos del personaje esa personalidad válgame la rebusnancia del personaje pero bueno pues sí y hablando de escenografías ahorita que lo dices también cuando está Rhaenyra con Alice como que rezando que van de que al Zep también se ve bastante chingona las velas ajá las velas y todo la iluminación ajá si te da el ambiente así como que lúgubre como que pues a qué pinches dioses le están rezando que estás tan pinche hardcore me gustó muchísimo también pues es a los siete ajá el Zep y me gusta la escenografía cómo se ve la toma la toma es medio irrelevante realmente no no pasa nada nada más como que lo único que te dicen es como que ah mira si se van a unir si son amiguis porque lloran y la chingada y acto seguido ya cuando cuando vuelve Rhaenyra Rhaenyra del de con su con su tío y dice que no pues si me voy a casar ajá si se reúne con el papá y están este el papá le llama la atención y ella se pone como que eh no mamoncilla pero es como que el papá la va a reñar y ella le dice ¿me puedo sentar? y el papá se queda así como que what the fuck o sea ¿qué pedo con esta morra? ya dejó de ser de que rey y princesa para ser de que papá e hija ajá y ya se siente y le dice pues básicamente tienen la conversión esta de que le dicen pues me tengo que casar lo que se espera de mí y es mi deber y él dice lo entiendo no hay pedo ni pedo este la candidata principal que tenemos es es la Leina ajá la la hija de Corlys la hija de Corlys y y de Reynis Reynis y ella dice bueno pues pues entiendo lo entiendo porque él también le dice o sea tú eres mi hija y tú eres mi heredera este y eres lo que tengo y básicamente le dicen no te o sea tú estate segura de tu puesto y tu lugar y todo sí que también por eso la regaña de que güey pues es que cómo chingados te fletas a ir a una zona donde hay un conflicto donde puedes morir y eres lo único que tengo que tenemos y pues quedan como que pues contentos conformes y todo el rollo ella entiende y dice está bien papá yo te pongo políticamente real acuerdo sí entonces después de ellas la siguiente junta del consejo ya la mañana siguiente y les dice al consejo ¿saben qué? me voy a casar y llega el corless y está como que ya se armó la calabaza hasta se acomoda el perro sí pues sonríe y me voy a casar con esta morrita que está cute que también ella no tenía no tenía nada que hacer ahí en el consejo sí no es como que o sea le llevó porque sí porque ya sabían qué pedo porque si es como que es el día de traerte a tu hijo al jale o porque anda exactamente en esta junta exacto güey y y y anuncia que se va a casar con la otra la jeta que le avienta a Rhaenyra en ese momento es dices aquí es donde empieza el pedo aquí es donde empezó el odio el triggereteo y aquí es donde van a salir chingando y es que el rey tiene que entender que primero es rey y después es hombre y después hombre y después padre y y y aquí el otto es un segundo hijo no es un primer hijo entonces políticamente no le sirve para nada y la aizen alice pues tampoco le va a traer nada si es una casa importante los hightowers son es una casa muy importante pero pero pues no es un corlis no es un corlis pero es como que o no es de los otros que mencionan de los caballeros la mil mil y set o sea por ejemplo los hijos que ellos tendrían no tienen derecho a nada de parte de los hightower que es un segundo hijo oto si o sea no si no entonces es como que no gana nada no ganaste nada o sea que pedo contigo perdiste y del otro lado pues es la casa más poderosa la la sangre si se mantiene de voltez hay que dejarla que madure la niña güey pero por favor pero ya en lo que engloba ya todo el pedo político al menos en el papel es como que güey lo que te conviene a ti y al reino más que nada al reino lo que conviene es esto güey a la corona porque nos va a mostrar que una que estamos unidos y que los más chingones estamos aquí para darle palo a todo el mundo y bueno entonces se siente humillado el Corlys se va se va en calor y la otra también que hija de su pinche pensé que eras mi amiga y pum se va y el loto con su sonrisita así con su sonrisita de smirk hice un cagadero me los chingué a todos o sea güey nomás le faltaba ponerse así como el señor Barnes ándale así güey este y y bueno pues ahí ya va el final este que es se juntan este Corlys y Damon los dos hombres más ofendidos por el rey hasta el momento porque lo platicamos en el episodio pasado Damon no hizo nada y no era la intención de él hacer una burla no era una burla este si o sea no lo hizo con ninguna intención de burla ni ofensa en un punto yo creo que era hasta como para remarcar que no era nada más el Dios era un heredero realmente un heredero aunque fuera puro un día pero era pero lo fue entonces si o sea se malinterpretó como muchos de nuestros comentarios que no son malos solo se malinterpretan este y pues nada lo satanizaron lo crucificaron por eso y va el Corlys a decir de que ay güey pues es que mira pues tu carnal que se pasó de lanza contigo y también se me pasó de lanza a mí que te parece si si los dos le partimos la madre no me acuerdo creo que le dice como que pocos huevos le dice al rey y de que a ver güey pues ya ese pocos huevos nomás le digo yo a mi carnal tú no güey pocos huevos le puedo decir a mi carnal tú no le puedes decir pocos huevos a tu rey porque al final si hay una línea recordamos en el episodio anterior güey que él estaba como en una o sea en la corte pero como que en un en un puesto ahí como que inventado no 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 este cuando lo está observando cuando lo está observando está como que en un pasadizo secreto y ve que o sea el hermano si lo quiere y lo apoya y todo o sea dice mi hermano jamás me va a traicionar o sea el Viserys dice sobre su hermano y me va a traicionar güey ni le importa el poder que si le importa pero mientras sea el carnal ahí que esté pues no hay pedo entonces es como que si se quieren güey si en el fondo si se quieren es como la serie de teatro esta que hace chingo de años entre mujeres podemos despedazarnos ah si porque jamás nos haremos daño y así aplica yo creo que con ellos entre los dos se van a hacer todo el pedo pero jamás güey se van a hacer un daño real ajá si si o sea traiciones de ese tipo si puede haber oye güey es que no tienes los huevos para ir a hacer este pedo de empinar al de los cangrejos al crap feeder saca la raja güey o como se llame güey este yo voy y lo hago porque yo pienso que es lo correcto y se debe hacer para mantener el nivel del reino y si quieres lo hago en tu nombre ajá este pero hasta ahí o sea es nada más cuestiones políticas sin llegar a traiciones de sangre por así decir exactamente entonces pues ahí pues y eso ya es el final del episodio que termina bastante bien sí porque si era un cliffhanger correcto ajá este entonces te digo aquí lo chingón güey fue de que ya están los bandos formándose ajá salvo algunas piececitas por ejemplo tenemos ahora daimon con corlis ajá y la la vieja esta la prostuta sí la sí la que ella es la que va a ser su espía porque ella conoce ahí lecho de pulgas y todo todos los bajos mundos me imagino que los conoce bastante de 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 desembarco del rey este entonces y ya está por ejemplo ese bando está el rey ya está solo güey se quedó solo el rey bueno se quedó bien acompañado sí pero súper manipulado de si pensamos que era un imbécil ahora es un pendejo ahora se confirmaron o sea él ya va a ser ya no va a ser cosas pensando ahora va a ser pensando con la cabeza de abajo sí prácticamente porque ajá entonces está cebando está el 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 de daemon el 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 oto con el rey y su hija un rey por su lado prácticamente rey por su lado pero ella al final termina con el tío sí porque de momento se sintió traicionada por su jefe y su amiga con su tío se peleó porque le robó el huevo de su carnalito entonces de momento de momento hasta ahorita rey por su lado sí entonces vendrían a ser entre comillas tres bandos pero recordemos que el final son dos bandos entonces ya se está gestando todo el pedo yo pienso que este episodio que sigue ya vamos a ver más del saca la raja pues es que ahorita nada más lo presentaron es como que nos dieron la introducción desde el episodio pero solo lo mencionaron sí ahorita ya nos están dando lo mamón y lo ojete que es cómo alimenta a los cangrejos cómo los tortura cómo los clava para que los deje ahí de que a que se los coman entonces ya nos están presentando un poquito más espero que ya para el próximo episodio ahora sí nos den una una imagen ya como presentándolo como personaje sí yo espero yo espero ver una batalla naval bastante chida porque en game of thrones hubo dos dos muy buenas dos muy buenas una con dragones digo tres perdón digo no creo que salga tan rápido para el próximo episodio no creo yo pienso que sí deberían de porque es que nada más son diez episodios sí pero es que hay que pasar güey página de ese para poderle dar todo el espacio al conflicto a las familias entonces yo pienso que este episodio y el que sigue que sería en el tres y el cuatro lo puedes dedicar a por ejemplo el tres que inicie en el cuatro a mitad de episodio como que termine ese conflicto y ya empiezas más con las familias y dejas cuatro episodios para que haya las batallas entre las diferentes casas que se unen porque hay batallas en todas partes de Westeros porque todos toman un bando este entonces era ahí de que las batallas si es que lo van a hacer en una sola temporada porque la danza de dragones dura dos años esa guerra aproximadamente que yo sepa y si no también díganos en la iglesia porque estoy asegurando cosas y sin estar seguro sin estar completamente seguro puedo equivocarme pues así puedo tengo permiso para equivocarme vaya si es si es en una temporada pues si tendría que ser muy en corto todo muy rápido porque si le puedes dar dos episodios a un par de batallas muy buenas ya con los dragones que por eso se llama danza de dragones que cuando los dragones se pelean parecía que están danzando y terminar básicamente el conflicto sería bueno que fueran dos temporadas hay que recordar que en el trasfondo real real fuera de de la serie HBO ya fue adquirida por por Discovery primero por Warner y luego por Discovery hay que ver si les van a dar por supuesto por donde está la segunda temporada si es que se llega a hacer la segunda temporada en teoría las series de HBO se mantienen se mantienen como HBO ajá pero hay que ver hay que ver en que se transforma HBO Plus ajá hay que ver de donde sale la lana donde se queda la lana digo de igual manera esta serie ya está hecha hay que ver como la van a manejar si la pensaron a dos temporadas y puede que se queden en el aire estaría muy ojete no creo que quede en el aire porque pues es una de las joyas que tiene HBO o sea es una de sus de sus cartas fuertes es una serie insignia ajá eh al grado que básicamente va a estar compitiendo con el señor de los anillos que prácticamente ya sale este viernes este viernes que vamos a ver cómo le hacemos para hay que ver cómo vamos a a distribuir a distribuir este material de Game el Game Mostran no ya no ya por fin el House of the Dragon y el señor de menos miedo ajá y los prestas el poder y los prestas el poder ¿qué? hay que ver pero bueno pues para sorrar el episodio me pareció me pareció un muy buen episodio creo que ya no dejamos nada afuera nada más de las mujeres estas que creo estaban peleando este ¿qué calificación le pones a este yo le pongo un 8 cinematográficamente me gustó la fotografía el vestuario todo lo que es técnico me gustó sentí que algunos personajes avanzaron y me gustó que como como te decía se está formando ya este el juego de los tronos del trono en House of the Dragon ya están tomando forma los bandos entonces el primer episodio fue introductorio y este segundo de transición me imagino que para empezar ya el conflicto como tal o dar ya el inicio al conflicto no con conspiraciones y sospechas sino ya darle pie en el piso fuerte al conflicto si 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 ya más pues si más aterrizado empezar a aterrizar las ideas yo también me quedo con un 8 porque igual de igual manera me gustó mucho la producción me gustó mucho las escenografías los vestuarios ya lo hemos alabado muchísimas veces pasadísimos de real este me parece un episodio que pues si no tiene nada de súper emocionante extraordinario pero pues si te empieza a desmenuzar las historias te empieza a dar el hilo de la narrativa entonces por ese lado pues me parece un bien hecho no no deja nada malo no tiene nada extra no tiene nada que le sobre este no puedo decir que algo que le falte porque no leí los libros aquí hablamos sin saber pero me parece un buen hecho un 8 muy buen 8 bien plantado sin regalarle ajá sin regalarle nada un 8 bastante sólido bastante bueno muy bien very good digo very good este te voy a decir me viste cuando estaba bañando pero a la chingada pero no eso no pasa aquí eh muy bien pues no queda más que los anuncios parroquiales más que agradecer a Comicgram como siempre por prestarnos las locaciones por las bebidas del sommelier chef su chef chef ejecutivo este hijo de Gordon Ramsay ajá caray este Adrián por las bebidas acuérdense que todos los días hay promos promos dos por uno en bebidas y también tienen unos sandwichitos este muy sabrosos muy sabrosos que también vienen con bebidas ahí hay un combo flash y el otro no me acuerdo porque todo se me olvida eh no bueno más bien los sandwiches tienen nombres de superhéroes algo así como todo y las bebidas también como todo en Comicgram y todo tiene que ver más o menos con superhéroes con superhéroes o con comics acuérdense que también tienen el outlet de comics todos los lunes en su cuenta de Instagram para que vean los comics que están en 50% y recuerden que ya tienen un estante con libros comics a los que sí pueden acceder a leer que están aquí para que vengan a rechazarse de hecho están aquí atrás y hay otro por allá estos son los de venta donde también está el outlet de comics y del otro lado está el stand de los que sí pueden leer para que vengan se echen su cafecito o un jueguito ahí tienen Xbox y todo el rollo con sus silloncitos y todo para que se le pasen a gusto para que se le pasen tranquilo chill este y pues lo otro también raza ya saben que nosotros usamos este rollo por diversión y por entretenimiento para ustedes y también para nosotros pero también nos dedicamos a las producciones audiovisuales entonces por ahí si quieren por ejemplo un jingle un voz en off o algo está Rodrigo se pueden contactar con nosotros o si quieren igual un spot o comercial video reels redes sociales y todo eso pues comuníquense con nosotros que eso es a lo que nos dedicamos así es este y pues ya prácticamente así es sería todo por el momento todo por hoy ah bueno vamos a tener a unos invitados en el próximo podcast pendiente bueno es que hay que ver como ya hemos dicho con el prestas del poder que nos cambió la jugada amazon pero si está en el pendiente porque aparte de los que son reseñas de películas y series vamos a tener unos invitados que por eso también traíamos Dungeons and Dragons atravesados al inicio del podcast es un canal de Dungeons and Dragons de hecho les mandamos saludos a nuestros amigos de 20 natural así es 20 natural este que los vamos a tener invitados para que estén muy al pendiente va a ser algo diferente yo que desde Stranger Things me quedé con la espinita dentro de qué pedo con Dungeons and Dragons quiero saber un poco más cómo funciona el pedo el problema es que como tal vez a muchos nos ha tocado buscamos Dungeons and Dragons y salen canales de hace 30 años y pues está cabrón encontrar información si estos traen cosas así relevante entonces vamos a tener una colaboración con ellos esperemos que nos aclaren dudas si tienen dudas al respecto de Dungeons and Dragons váyanla poniendo en las cajas de comentarios para que cuando llegue ese episodio pues podamos ahí aventarnos algunas dudas y aventar algunas respuestas a sus dudas así preguntas y respuestas pimes y iretes ese era un programa ¿no? creo que sí bueno este pues nuestro clásica despedida sin más dilación sin más preámbulo nuestro podcast ha terminado podemos ir a pistear en paz bye 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 un saludo